Listo amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Compañía de mudanzas, damas, su mejor movida es con nosotros. Oh, pues la casa debe estar por aquí cerca, no nos queda más que una calle. De vuelta en la esquina, por favor. Un momento chicos, voy a ver. Sí, aquí es, tenías razón, ya pueden traer las cosas muchachos. Parece que veo un lindo gatito. Es cierto, he visto un lindo gatito. Parece que veo un lindo gatito. Colóquela allá en aquella mesita. Miren qué cosa. Qué lámpara tan fea. Nunca antes había visto esta lámpara. Será mejor conectarla y ver cómo se ve encendida. Creo que al perro tampoco le ha gustado esta lámpara. Oh, aquí está el piano. Le diré dónde ponerlo. Fíjame, por aquí. Adelante, más arriba. Eso es, muy bien. Un poco más, un poco más. El lucho es muy fuerte. Tenga cuidado, es el último escalón. ¡Escalón! ¡Uy! El último escalón fue muy alto. Oh, miren, un precioso osito blanco ha venido a jugar conmigo. Creo que... ¡Ay! Oso malvado, ¿con qué te hiciste el muerto 20 años? Disfraces para todas las ocasiones. Tenga cuidado, es el último escalón. ¡Ay! ¡Ay! Camión de la Ferrera Municipal ¡Por los cuarenta ratones de mi gato! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Digo que me dejen salir de aquí! ¡Yo no soy un perro! ¡Soy un gato! ¡Qué ateo! ¡Ya no habrá más gachitos bonitos que me persigan! ¿Saben? Creo que estoy en un error. ¡Jejeje! ¡Eso es todo, amigos! ¡Amigos, es una problema!